Lo que el cine latinoamericano significa que es también, incluye a España y a Portugal definitivamente, ¿no? También porque muchos de acá trabajan allá, también trabajamos en todos lados. Esto ya hay que, ya hablamos el mismo idioma casi, o sea, ya hay que eliminar un poquito ahí nuestros provincialismos que manejamos, ¿no? De que nuestras películas no se vean en diferentes lados. San Sebastián es parte, es un punto principal de ese mapa, ¿no? Es quizás cuando en la aventura, ¿no? Empiezan a salir el grupo a la aventura y apenas llegan al primer lugar y el lugar es muy bueno y muy lindo y ese es San Sebastián. Efectivamente era un guión que era muy sólido. Me pareció que yo personalmente nunca me atreví yo a tocar ese guión. Mi hermano me llama y me dice, bueno, tenemos un guión de 160 páginas, hay que sacarle 20. No podemos firmar esto, es mucho. Y me fui con Guillermo a un, no sé, a la playa, no me acuerdo, y volvimos con un guión de 190 páginas. Y le dije, brother, sorry, mételo, yo lo voy a filmar. O 187, no te digo. Y yo lo voy a filmar porque aquí no hay nada que sacar y de hecho filmamos de repente escenas muy largas. Hacíamos a veces 6, 7 páginas en un día, que era una película normal, es como un ritmo de televisión. Yo siempre pienso que cuando hay una persona inspirada, genera a su alrededor un ambiente donde solo hace falta introducirse, llevar a cabo ese acto de fe que llevamos todos cuando hacemos una película y luego ponerte a bailar. Así que para mí fue una fiesta hacer esta película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!